¿Qué tal, Paula? Muchísimas gracias para estar aquí conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos una clase muy potente? Muy potente. Es Breaking Through. Es cómo mejorar, cómo progresar, cómo cambiar. Son calones de energía. Let me know if you don't understand my Spanish. Yeah, I understand because I speak Spanish and I can also create classes in Spanish. However, now I would love to speak in English because we have a huge audience. Okay. Ella dice que sí entiende español, que ella habla español, pero que le gustaría hablar en inglés porque ahora tenemos muchas personas en la audiencia, entonces para llegar a más personas. Perfecto. This class will be international. Esta clase va a ser internacional. I have created it some months ago in Hungarian because I am from Hungary, Budapest. Okay. La creo hace meses. Tuvo una clase en Hungría. Ella es de Hungría, Budapest. Y esta clase ya pasó. This class was. Yeah, and we had 200 people on board to pull energy together. Y estuvieron más de 200 personas jalando energía juntas. Wow. And also working a bit with SOP energies. Ah, y trabajando también y jugando con las energías del SOP, que es un sinfonía de posibilidades. So can you imagine 200 people pulling energy together? It's not adding the energy of each other. ¿Te imaginas cómo sería estar jalando energía con 200 personas al mismo tiempo, contribuyéndose todas? So it's exponentializing the power and potential of you. Es exponencializar toda esta potencia y el poder que tú ya tienes. Es, o ha sido el mejor jalón de energía, el mejor programa de jalones de energía que ha creado hasta ahora. Until now, because now we are also creating this class, but in an international level translated to, I don't know, 10 languages. Ok, hasta ahora, porque ahora van a crear, o está creando esta misma clase, pero con traducción a 10 idiomas. Wow. So from different places of the world, we will have Australian people, Latin American people, European people, Turkish, Arabic, so from all around the world. Hay personas de Australia, del mundo aranto, de Latinoamérica, de Europa, de todo el mundo. So now, nowadays, it's a bit crazy, crazy energies. Ah, ahora es un poco loco todo esto de las energías. Sí. But, so from different perspectives, from different parts of this planet Earth, what we can create together. Con las diferentes perspectivas de los diferentes lugares de la Tierra, ¿qué es lo que podríamos crear ahora? I am really enthusiastic about it because I already perceive the energy of the future, but it breaks. Estoy muy emocionada, muy entusiasmada porque ya estoy percibiendo esta energía de lo que va a crear en el futuro. I don't know if you can also perceive this energy, but this will be about melting down all your barriers, all the limitations that you have created in your life. So, during the five calls, the first call will be really about looking what are those limitations, what creates the comfortable distance between you and your dreams. Okay, la primera llamada va a tratar de percibir estas limitaciones, de lo que crea esta distancia entre los sueños que tú tienes y cómo estás actualmente. Because sometimes we don't ask because we think we are not enough, enough good, we don't deserve it, and we have so many thoughts, feelings, and emotions. Y a veces nosotros no pedimos, le pedimos al universo porque pensamos que no somos suficientes, que no lo merecemos, y estamos todos así hechos bolas con los pensamientos, sentimientos, y emociones. So we will destroy and uncreate all of that. Vamos a destruir y descrear todo eso. And then when we progress, the five calls, it is building up your muscles of asking and receiving from the universe. Okay. Y en el transcurso de las cinco llamadas, vamos a estar fortaleciendo el músculo de pedir y de recibir del universo. And creating your life that you truly desire, because it's easier than you thought it's possible. Y vamos a crear la vida que realmente deseas, porque es muy fácil, realmente es muy fácil hacerlo. Y vamos a agregarle las energías de la sinfonía de posibilidades, porque esta energía es realmente mágica y tan potente. Que te va a ayudar a crear lo que tú estás deseando. And the calls will be in a post Facebook group. Okay. Y las llamadas van a ser en un grupo cerrado de Facebook. And also on Zoom. So you can join the Zoom. So we will be there together. You can even ask, you can contribute, and you can be there with your energy. Okay. Va a ser también en un Zoom. Y tú puedes estar ahí y puedes hacer preguntas, puedes contribuir, y puedes estar con la energía de todos. And in the Facebook group, we will also amp up the energy, because I will post there every Zoom what we had. So if you cannot be live, you can watch it whenever you want. Okay. Y en el grupo de Facebook se va a quedar grabado. Entonces, si tú no puedes estar en vivo, va a estar ahí la grabación de todos los Zooms. Y vas a poderlo ver en cualquier momento. And also you can ask, you can share your inspirations, and we can be there together to really contribute to each other. Okay. Y vas a poder hacer preguntas, vamos a poder estar todos juntos, vas a poder compartir la inspiración que tengas, y vamos a estar todos juntos ahí contribuyéndonos. So I'm really looking forward to what we can create. And what if there is no distance, there is no limitation. Y en verdad estoy ansiosa para ver lo que podamos crear. Y qué tal que no hubiera distancia ni una limitación de lo que podemos crear. ¿Qué tal que pudiéramos estar ahí para exponencializar no solo nuestras creaciones, sino las creaciones y contribuir para las creaciones de los demás? So my dream is to have at least 1,000 people. Wow. Mi sueño es tener por lo menos 1,000 personas. And what if we can do, if you are willing to be there with your energy, what it can create? Y si tú estás dispuesto a realmente estar ahí con tu energía, ¿qué es lo que podríamos crear? I have vortex, and I really feel that immense energy we all have. Y realmente ya llegué a este vortex imaginando y percibiendo todo lo que podemos crear todos juntos. So are you willing to come with us? Are you willing to create with us? Are you willing to have fun with us? ¿Estás dispuesto a venir? ¿Estás dispuesto a tener diversión con nosotros? ¿Estás dispuesto a ser parte de esto? And also perhaps you can invite others for who you would love to be a contribution. ¿Y te gustaría invitar a esas personas para quienes te gustaría hacer una contribución, para quien quieres hacer una contribución? ¿Qué tal que podemos empezar a compartir esta onda acústica del ser y del gozo? I'm so super excited. Estoy super emocionada. So if you want to join us, we will put here the registration link, and join us, and let's have fun. Y si quieren entrar, voy a dejar aquí abajo el link para que se registren. De mi cosecha voy a decir que el link tiene varios idiomas, entonces no hay pretexto. Y entren, aquí vamos a estar. Y si tienen alguna pregunta, pueden hacérmela a mí en español, y vengan, vamos a crear magia. Muchas gracias y gracias, Paula, porque sin ti no podíamos llegar a tantas personas en español. Oh, Dios mío. Ay, muchas gracias. Está dándolas gracias, porque sin mí no podríamos llegar a todas las personas en español. Ay, gracias. Muchas gracias. Y vamos a divertirnos a partir del primero de agosto. Gracias. Gracias, Jorge. Thank you. Besitas. Besos. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao. Chao. Gracias.